Señores, retornado a primera entrega, la peste de los feminicidios sigue azotando la paz de los dominicanos. En este caso ocurrieron dos eventos donde una nueva figura ha sido integrada a los feminicidios, son las suegras. ¿Las suegras? Dos suegras mataron. Hay el caso de una chef en Santo Domingo Este que tuvo una relación con un individuo que le procreó dos hijos, procrearon dos hijos juntos y posteriormente ella tenía un hijo adulto y el individuo fue públicamente en la casa asegurándose de que todo el mundo lo viera. Mató a su suegra, mírenlo ahí, y le apuñaló que todavía está en estado de pronóstico reservado. El hijo mayor de ella creo que tenía 19 años y la gente vio eso y a él no le importó que lo viera, creo que iba a coger sus 30 años seguro. ¿Por qué? Porque ella puso denuncias de violencia, de agresión, de amenaza y ella señala que las autoridades no le prestaron auxilio. Ya habían indicios de que era un psicópata. Entonces hay casos, hay casos de que a veces las mujeres se involucran en relaciones de carácter sentimental con individuos que se ven medianamente sanos, le dan porque ese individuo tuvo dos hijos con ella, yo creo que ella tuvo tiempo suficiente de poder advertir. Entonces miren como la familia termina pagando eso y no quiero sobre victimizarla a ella, si no quiero hacerle un llamado a las mujeres de que tengan precaución. Miren este caso también en Puerto Plata, creo que fue el otro. Sí, un jovencito. Un muchacho joven fue y mató la mujer y la suegra. La mujer y la suegra de Melo ahí. Un jovencito. Un santo, mira de la cara. Fue a cuñeñar a la mató. Es que caras vemos como dice el dicho. Mira yo creo que se ven, caras se ven y corazón se ven también. Lo que pasa es que la gente a veces enamorado quieren ponerse un antifaz. Quieren ponerse un antifaz y no quieren asumir la situación de a quien tienen al frente. Después le cogen miedo. Después le dan la relación y se mantienen por miedo. Entonces el miedo es como... El miedo es como... Nos encontramos en la comandancia del departamento Sosúa de la Policía Nacional donde la persona vinculada al asesinato de dos féminas la madrugada de este domingo está siendo entregada por comunitarios acá en el destacamento de la Policía Nacional al comandante Cristian José Bello Díaz, coronel de la Policía Nacional. También se encuentra el teniente coronel Lorenzo, encargado del departamento de investigaciones criminales de la institución. En esta ocasión vamos a escuchar que tiene que decir Omar, quien es parte de la Presidente de la Junta de Vecinos de Villa Liberación y quien hacen entrega formal acá en estos momentos. Buenas noches a las autoridades competentes aquí de Sosúa, al coronel Bellodía, al comandante de Iscrín y además autoridades. En nombre de Omar Reyes, Secretario General de la Junta de Vecinos de Villa Liberación. El motivo de nosotros de aquí entregando el homicida del doble crimen que pasó, nosotros nos personalizamos a su tío algunas horas antes tratando de ver si ellos sabían el paradero de joven. Ellos me dijeron que no, pero que inmediatamente si ellos tenían el conocimiento, me iban a buscar para así hacerle entrega. Bien, ellos cooperaron exactamente como me habían dicho. Inmediatamente este muchacho que estaba en un monte, no estaba de aquel lado donde él estaba, sale, llega, entonces ellos me buscan para así hacerle entrega. Yo busqué al señor Ramón Marte, que es presidente de Cerro Alto, y nos unificamos. Ya yo lo traí en el carro. Bueno, como nosotros tenemos una armonía con la autoridad de aquí, de Sosúa, aquí con el coronel Bello, que ya tenemos unos contactos de, podríamos decir, el barrio familiarizándose con la autoridad de aquí de Sosúa, hemos venido aquí a presentar a los sanos y salvos, entendiendo nosotros que como municipio y como director barriales tenemos un rol que cumplir, y aquí estamos cumpliendo nuestro rol. Gracias a la autoridad de aquí, como al coronel Bello, como aquí al comandante Lorenzo de Lixín, que están aquí, al junto de nosotros, recibiendo personas que hasta donde nosotros entendemos son personas que siempre están unidas al barrio, trabajando con los municipios y trabajando con toda la gente vecina, y estamos aquí presentando y entregándoselo, sabiendo nosotros que es nuestro rol y hemos llegado aquí. Así que, tanto Lorenzo como Bello hoy aquí, ellos están en sus manos como estas autoridades. Entendemos que están en buena mano, porque estas son personas muy honestas, muy responsables, y han venido aquí a Sosúa a resolver todas las problemáticas que hay en Sosúa, y ellos lo están haciendo. También con nosotros el presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos del municipio de Sosúa, licenciado Genaro García Vier. Licenciado, ¿qué tiene que decirnos en este caso usted aquí acompañando a miembros de su asociación? Sí, aquí estamos presentes, acompañando a Omar, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Liberación, haciendo entrega del presunto homicida de la señora y su hija de Villa Paraíso. Estamos entregando al comandante, como pueden ver, el joven no presenta ningún tipo de elecciones, y sabemos que se le van a respetar sus derechos, que es lo que nosotros esperamos como comunitarios, que se le respete su derecho, que sea procesado, y que él pague por el hecho que ha cometido. Coronel, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Buenas noches a todos. Yo le di la gracia. Tú viste como dice ese representante de la comunidad, se lo entrego sano y salvo, sano y salvo, porque sí, sano y salvo, un hombre que acaba de matar a infeliz una menor de edad y su mamá, una suegra, se lo entrego sano y salvo. Las bestias que le pueden hacer daño son ustedes, a este santo. Tú estás viendo, qué gran aporte. Nosotros nos movimos para venir y traérselos sanos y salvos a ese abusador. Pero se le agradece el hecho que lo hayan entregado. Claro. Que hayan contribuido. Eso. Pero ese caso entonces se une al de los alcarrizos, pero ahí no fue ni... porque seguramente eran, perdón, dos amigos. Sí. Un joven que ultimó a una dama y estuvo a punto de ocurrir un suicidio también en Puerto Plata. Sí. El venezolano que se suicidó en el Ponte de Luz. Sí. ¿Y cómo se salvó? Porque ella le pidió que le llevaran su... parece que su comprometida y ella... parece que lo llamó, se lo pusieron por teléfono. No vi que ella fuera. Parece que pusieron un veo, conferencia. Y por consecuencia lo tumbaron de ahí. Tú viste que lo enviaron. No fue diga que él se tiró. No, lo jalaron por un pie y lo metían para adentro. Tal vez lo meten preso como que el suicidio es delito. Pero tú, el cabarete fue eso. Apagado entero por él todo el mundo cinco horas sin luz porque él estaba amalgado por su novia y se quería tirar en vivo. Yo te entiendo. Pero ven acá, pero como tú paro una cuestión, pero ven acá. Pero usted entendía que ni era la... Pero hermano, pero ven acá, explícame. O sea, un problema apasionado es el tipo no puede parar una comunidad entera y que porque la novia lo votó. Pero ¿qué usted hubiese hecho? O sea, imagínese que el jefe de la corporación de por ahí fue usted. Mandaron a apagar todos esos cables de alta tensión porque el tipo... Usted no lo apagaba los cables. Entonces yo voy a parar a la ciudad porque el tipo lo votó a la mujer. ¿Y quién lo subió ahí? Que él se muriera. Bueno, pero no sabemos también el que problema mental es... Eso fue un bulto, hermano. Él se pudo tirar de ahí mismo. ¿Por qué esperó que llamaran y todo eso? Eso fue para llamar la atención y cinco horas a la comunidad ahí sin energía eléctrica porque está llamando la atención en pantaloncillos y que se iba a matar. Mira, mira. No, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues, ¿está preso entonces? Claro. Señores, ya está por aquí nuestro invitado, el doctor Humberto Salazar. Vamos a hablar de muchas cosas incluyendo de esta rakiña nueva que viene de Haití. Vamos a una breve pausa y en pocos segundos retornamos.